Cada día es igual por mi invasillo Nunca llego a mi puerta sin un mirante crido Dejado que me dice que me está esperando Lo que le di a hacer es cedidores y un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pinto un derez Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños Que yo quiero para mis dueños El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuerdas noche y día Que no me doy entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso sueño noche y día El solo vea Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Ramos, baby Y camino a mi cuarto Muy lentamente Yo no me muestro Y no me muestro La imagen de mis sueños Y la imagen de mis sueños Que yo quiero para mis dueños No me muestro Y la imagen de mis sueños Que yo quiero para mis dueños No me muestro